de la ciudad de la ciudad de Brianda Padrón, quien habría asesinado a Jenny Judit para extraerle a su bebé del vientre, fue vinculada a proceso en Veracruz. El juez le dictó prisión preventiva de dos años por los delitos de homicidio doloso agravado y secuestro calificado. La Fiscalía General de Veracruz tendrá tres meses de plazo para realizar la investigación complementaria del caso. El martes, Brianda habría convencido a Jenny de acompañarla para regalarle ropa para su bebé. Horas después, su cuerpo fue encontrado en alvarado, con una herida en el vientre y sin el bebé. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 PM. Participa en Imagen Televisión.